Mira esa botellita mágica. Técnicamente no se llama así. Su nombre real es Collagen Elixir Isagenix. Y dentro de esa botellita mágica hay muchísima bondad. Es difícil saber por dónde empezar. Así que, empezaremos contigo. O ella, o él, o cualquiera de ellos. Dentro de cada uno de nosotros hay una proteína llamada colágeno. El colágeno es la proteína más abundante que produce nuestro organismo. Pero a medida que envejeces, tu organismo produce menos colágeno, lo que contribuye a las arrugas y flacidez de la piel. Todos en Isagenix creemos que te mereces una piel saludable. Por eso tuvimos que encontrar la mejor forma de darte el colágeno que necesita tu organismo. Y en busca de esta mejor forma, buscamos todo tipo de colágeno. Y finalmente descubrimos que el colágeno marino se asemeja mucho al colágeno humano. Así que, nos sumergimos y nos pusimos a trabajar. Descubrimos cómo obtener nuestro colágeno marino de una forma consciente con el medio ambiente. Los estudios demuestran que el colágeno marino está compuesto por los mismos tipos de colágeno que se encuentran en nuestra piel. Los péptidos de colágeno de nuestro elixir son absorbidos eficientemente para que trabajen de adentro hacia afuera. Ahora bien, revisemos el envase. Y lo que hace que esa pequeña botella sea aún más sorprendente es que está hecha de vidrio 100% reciclable. Lo que no solo es mejor para el medio ambiente, sino que también permite sellar nuestro elixir para evitar la indeseable oxidación. Si agregas una botellita de vidrio de primera calidad con delicioso Collagen Elixir Isagenix a tu rutina Isagenix, obtendrás un refuerzo de 5 gramos de colágeno marino en cada botella. También obtendrás los aminoácidos esenciales que favorecen la producción de colágeno en tu organismo, combinados con vitamina C, zinc, biotina e ingredientes de superfrutas como goji, aloe vera y vaya acerola. Imagina poderle dar todas esas vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales a tu organismo todos los días. Y todo ello sin dejar en tu paladar ese sabor a pescado. Estarás positivamente resplandeciente con una piel saludable y nutrida. Un bienestar real de adentro hacia afuera. La gente te preguntará, ¿cuál es tu secreto? En ese momento podrás mostrarles nuestra botellita mágica. Pero por favor, recuérdales que ese no es técnicamente su nombre.